¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que aquí estamos loco tonj, 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 tonj. Que aquí estamos loco tonj, tonj, tonj. Y aquí estamos los tot'o. Tipida pa' les pasos, pasos, pasos. Puti, levanta' la mano. Huh he. plus bébé los pies. conduct, tú, tú. Tipida pa' les pasos, pasos, pasos. Puti, levanta' la mano. Huh. pseudo pipetx, besluta, basos. Mami, qué es lo que te pasa? Te siento midea aburrida. Actívate. Que aquí estamos los tot0s, tot0, tot. Que aquí estamos los tot0s, tot0. Estupada, estaban las para 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 la Levanta la mano loco todo, 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 que aquí estamos 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 loco todo. Levanta la mano, mueve los pies Y aquí estamos loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!